El Linares Deportivo El Linares Deportivo El Linares Deportivo En estos compases el Wetter le quitaba la pelota al Linares pero Linares tenía mucha verticalidad Peques abre para Brahim, centro y Aguilera no remata Falta que bota Hernández y atrapa Robador En la siguiente jugada se redime Hernández, fallo de Pablo Ortiz que intenta un balón de banda a banda cerca del área Hernández intercepta, recorta y la pone con el interior del pie Era el minuto 26 de la primera parte, preciosa jugada individual del futbolista granadino y el 0-1 que subía al marcador Peques ahora responde por encima del travesaño muy rápido en armar el disparo Poclo duraría la alegría al conjunto granadino porque Barba haría el 1-1 después del rechace de este disparo de Peques en la frontal del área pequeña Vean de nuevo el pase a la espalda de la defensa Le pega con su pierna mala Peques pero Barba aparece en un momento perfecto para conseguir el empate a 1 Era el minuto 40 Sigue Linares atacando Peques, cabezazo que atrapa al portero Los granadinos piden penalti de David Salido en esta acción Le rebasa el atacante y el colegiado considera que la entrada tocó balón y por lo tanto es córner Nos vamos al descanso y empezamos con una buena parada de David Robador Poco después el Huetro con esta combinación centro a Fran y nadie llega Entraría Siles por Braim Como saben Braim está saliendo de lesión Y la frescura de Siles le dio otro aire a Linares También Germán Crespo metió a Manu Daza Un hombre que hasta esta jornada siempre había marcado en linerejos cada vez que había jugado Vámonos a una ocasión nueva de Linares Corner Barba entra desde atrás sin marca y Bubba saca una parada milagrosa Choco derriba ahora a Chonfli en falta sobre la línea La afición grita que es penalti El colegiado dice que es sobre la línea Vamos a verlo repetido porque en el campo parecía que el penalti era claro Y que la entrada se había producido una vez rebasada la línea que marca el área Robador mete el pie otra para el Huetro En esta buena acción va a responder el Linares con un centro de palomares que Siles no aprovecha Dejaba a su sitio en el campo Pablo Entraba Omar Y también entraba el ex azulillo Fran Fernández por parte del Huetro Estos eran los últimos cinco minutos de partido Pablo Siles dentro del área le pega de lleno y genial la intervención del portero Bubba Buena triangulación ahora de un lado a otro y Aguilera remata muy desviado Hernández la pone y Mario cabecea por encima del larguero Se añadieron tres de descuento y en ese tiempo vio Admonio la segunda cartulina amarilla Ojo porque ya tenía cuatro Eso quiere decir que se va a perder el partido contra el Martos pero además volverá con cuatro cartulinas acumuladas Y lo último bueno del Huetro es este cabezazo de Mario por encima del larguero Lo raro es que se haya terminado con este resultado Con empate Yo creo que hemos tenido ocasiones En este caso los dos equipos Ellos han tenido ocasiones pero las más claras las hemos tenido nosotros Lo que sí tengo claro que la verdad que ya lo había dicho durante la semana El rival en este caso era el rival que mejor fútbol hace de la categoría A mí personalmente no me ha sorprendido La verdad que un rival que te exige mucho Que te exige en este caso estar concentrado durante los noventa y tantos minutos Porque te desgasta mucho con el tema de la posesión de balón Nosotros hemos sido valientes, le hemos hecho presión alta desde inicio Todas las veces no se podía hacer en este caso La hemos alternado Y bien, eso conlleva tener un riesgo ahí atrás Porque esto no deja de ser de estar digamos pues tres para tres O situaciones de cuatro contra cuatro Pero bueno, yo creo que en ese sentido lo teníamos bien claro Que había que correr ese tipo de riesgo Y ellos pues te generan, claro que te han generado ocasiones Pero yo creo que nosotros hemos generado sobre todo las más claras No, pero debilidad para nada Yo desde el primero hasta el último contentísimo con todo Debilidad, tienes que ver que la debilidad Y que yo no quiero poner como excusa para nada Los que hay, lo he dicho durante la semana Están capacitados para hacerlo igual o mejor que los que estamos Pero también tenéis que ver que los que están atrás Había una media de 21 años hoy Entonces todo ese tipo de cosas son chavales jóvenes Que tienen que, sobre todo con el tema de los objetivos que tenemos nosotros Pues se tienen que ir adaptando Y vuelvo a insistir, que han competido de maravilla A mí desde el primero hasta el último Contentísimos con ellos A lo mejor el último, digamos El problema, digamos, que hemos podido tener Sobre todo en el partido Es no saber dar ese último pase Pero no es el último pase en sí Sino mejores desmarques de los dos puntas Tras robo, que hemos tenido muchísimas situaciones de robo en campo contrario de ellos Y esos desmarques tanto de Peque y Aguilera La verdad que hoy no es el último pase, digamos Pues la verdad que no hemos estado bien Hemos intentado corregir en el descanso, corregir Pero ese ha sido el secreto, ¿no? No hemos desmarcado bien tras robo Y hemos tenido muchísimas situaciones de esas, muchísimas No hubo tiempo para más Así el Linares deja escapar dos puntitos en Linarejos Pero eso sí, el rival desde luego demostró Que es de lo mejor que ha pasado en cuanto a fútbol Por el campo azulillo en lo que va de temporada